¿Qué onda amigos? Ya estamos de regreso aquí en el Facebook de STV Atlixco Puebla y ahora traemos la pregunta que les habíamos hecho hace ratito ¿Ustedes se subirían al Mirador de Cristal? Ya estamos a unos días para que esta inauguración empiece y vamos a preguntarle a toda la gente que piensa si se subiría, se sentirían seguros al subirse aquí así que bueno, vamos a estar buscando la opinión de toda la gente en estos días Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sus nombres? Cristina ¿De dónde nos visitas Cristina? De Barcelona Ah, de Barcelona, muchísimas gracias por visitarnos ¿Qué les ha parecido Atlixco? Acabamos de llegar, pero es precioso ¿Sí? ¿Y lo primerito que dices? ¡Wow! ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Las casas de colores, el ambiente que hay Amigo, ¿tu nombre? Marc Marc, igual, de allá de Barcelona ¿Sí? ¿Igual qué te ha parecido Atlixco? Bien, lo mismo que ella, muy colorida, muy espectacular la verdad Nada que ver allá con Barcelona, aquí Atlixco Exacto, es un ambiente totalmente diferente Entonces me acaban de comentar que acaban de llegar Van hasta, ya subieron un poquito más de la historia de Atlixco Saben que tiene el cerro de San Miguel Sí, hemos estado también por aquí, por la zona Por Puebla, por San Miguel de Ayuende Y nos ha gustado mucho Sí, hay un tema muy importante aquí en Atlixco Que es para todos los turistas Que se va a inaugurar un mirador de cristal No sé si allá en España ustedes tengan también uno Pero aquí se va a inaugurar ¿Qué piensan ustedes? ¿Se sentirían seguros A subirse a estos miradores de cristal? Hombre, creemos que realmente si lo hacen Es porque es seguro para los turistas Y para poder tener una vista más privilegiada ¿Y tú, amigo? Sí, es algo diferente y creo que sí Que es una muy buena idea Bueno, pues les agradecemos que hayan visitado Atlixco Y que se la sigan pasando muy bien estos días ¿Vale? Cuídense mucho Hasta luego Bueno, amigos, ahí están los amigos Los amigos de Barcelona Que nos visitan Pero bueno, muchísimas gracias a la gente Que se está conectando todos estos días aquí La pregunta es muy importante para todos ustedes ¿Qué piensan acerca del mirador de cristal? Así que mándenos su respuesta al número de WhatsApp Que es el 222-662-2383 Donde ahí estaremos también recibiendo los reportes Muy importante Vámonos de este lado Saludos hasta Santa Mónica Muchísimas gracias a la gente que nos ve desde Santa Mónica Y es la Unión Americana Dice ahí el queridísimo Isaac Pues bueno, a la gente Estábamos diciendo que Nos manden su reporte al 222-662-2383 Y es muy importante Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Andamos en vivo ¿Su nombre? Aire ¿De dónde nos visita? México Ah, de México Oiga, ¿ya se enteró que va a haber un mirador de cristal Aquí en el Cerro de San Miguel? Sí ¿Ya lo subió? No, ya escuché que va a haber un mirador ¿Y qué le parece? Pues fantástico para el turismo, ¿no? ¿Ustedes se subirían, se enteraría segura? ¿Sí? Sí, sí, sí Ya estaba muy bonito, la verdad lo dejaron muy arreglado Dice aquí el ayuntamiento que pues está seguro para todos Pero sí, sí se subiría Sí Y a otra pregunta ¿Cuánto le gustaría pagar para poder subir a esta atracción? Pues no sé, unos 80 pesos Bueno, la buena noticia es que es gratis Lo bueno, lo bueno, nada más preguntamos ¿Y tú amiga, tu nombre? Fernanda ¿Cuánto te subiría? ¿Te gustaría subir? ¿Para tomar unas fotos estéticas? Sí Sí, ahí se va Para eso sí, nada más, ¿no? Para eso sí ¿Y ustedes amiguitos también? Sí ¿Sí? ¿Les gustaría subir? Sí A ver Ahí está Allá está el Cerro Y pues ya, para que suban ¿Sí? Tú sí Ah, dice que se va a tomar fotos bien estéticas Vale, pues muchísimas gracias y le regresemos la visita Pues ahí está, amigos La respuesta La respuesta de los amigos que nos visitan de la Ciudad de México Y pues de todo el mundo Vamos a irnos de este lado Porque, híjole, ya vi un montón de turistas Que pues es importante Pero hay que preguntarle también a los de Atlixco Ah, bueno, también a los de Atlixco, vean Porque son los más importantes Pero yo he escuchado Yo he escuchado que mucha gente de aquí de Atlixco Dice que le tiene miedo Por eso no se subiría Pero bueno Eso es lo que hemos escuchado Vamos a tratar de buscar a la gente Que viva aquí en Atlixco Que bueno, ya no creo que sea tan difícil, vean Vamos a buscarlo Para que todas estas personas Vengan a visitar aquí Hola, ¿qué tal? ¿Su nombre? ¿Su nombre? Emilio Ramírez ¿De dónde es? La Magdalena Oiga, bueno, ¿usted qué es de aquí cerca? ¿Qué le parece el mirador de cristal Que va a haber aquí en el Cerro de San Miguel? No sabemos Ah, no sabe O sea, es usted ya Pero no se ha enterado No, no, no Bueno, va a haber un cerro Van a inaugurar aquí en el cerro Un mirador de cristal Con vista hacia el Popo ¿Qué le parecería? ¿Usted se subiría? Ah, sí Sí, sí, no le daría miedo No No, sí Para irse a tomar fotitos con la familia Sí Bueno, le agradecemos Gracias Ahí está La respuesta Muchos no saben Que a Jorge también Algo, un punto muy importante Es que le falta un poquito más de difusión Pero bueno Creo que todo va Conforme vaya pasando El tiempo Poco a poco Entonces ¿Y de dónde nos visiten también? Ahí me comentan Creo que ahí ¿No hay comentarios? No, ¿verdad? Todavía no Ah, sí A Edgar Bueno, Flores Santa Mónica Hasta allá De la Unión Americana Y pues bueno Aquí vamos a sacarlos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Andamos en vivo Para las redes sociales ¿Su nombre? Redes sociales ¿De dónde? ¿De dónde? De aquí, de STV Puebla STV Puebla ¿Su nombre? Venimos de Culiacán, hijo Ah, jale De Culiacán Nada más Lo que nos encontramos ¿Cómo se encuentran? ¿Qué les ha parecido Atlixco? Está bien, bro Y nomás que Debería estar mejor ¿Sí? ¿Qué le hace falta? ¿Qué diga? Mira, ahí viene Ah, venimos a molestar Dicen ¿No? No, no Ya no vamos a preguntar nada ¿No? ¿Todos vienen de allá? Ah, no le preguntamos Les vamos a preguntar a todos A ver Aquí en Atlixco va a haber Un mirador de cristal ¿Qué les parece? Aquí en el cerro De San Miguel Hay que ir a verlo Ya vamos ¿Sí? ¿Van por allá? Sí ¿Y si se subiría? Sí, sí, sí Totalmente ¿Cómo no? Sin miedo Sin miedo Sin miedo Ah, jale No, pues así Así deberíamos tener más turistas Como ellos Que te verán a gallas ¿No? ¿Su nombre? Néstor Néstor ¿Qué? De Culiacán Ah, el mendigo Le dicen Ahí está Ahí está toda la gente ¿Todos vienen de Culiacán o qué? Todos Ah, jale ¿A poco todos son familia? Venimos con su padre Venimos Sí, no Si es una familia super Es medio pueblo Aquí No, pues está todo Todo bien grande Las reliquias de Juan Pablo II Por acá Las reliquias de Juan Pablo II Vinieron ayer ¿También fueron a ver o qué? No, apenas ¿Apenas? ¿Es su primer día de todos? Sí Ahí está Pues cuídense mucho Y que visiten mucho Atlixco Y que lo disfruten todo el día Ahí está Cuídense mucho Un saludo a todos los amigos De Culiacán Ahí está amigos A todos los amigos Que nos visitan Ah, las papitas Sí están muy buenas Muy buenas Nada más falta una cervecita ¿Sí o no? Y la carne asada Sí Ah, la michelada Ahí dice que se la va a vender Ahí está todo Pues bueno amigos Ahí están Todos los amigos Que nos visitan De Culiacán Y creo que es muy Muy padre Que nos visiten así En grupo Y se pasó uno bueno Entonces recuérdense Que vamos a Arriba Atlixco Dice allá A ver vamos Acercanos ¿Cómo está? Yo nací en Atlixco Ah, usted aquí en Atlixco ¿Su nombre? María Teresa María Teresa María Teresa Por eso viene Porque ahí trabajé 40 años en Sinaloa Ah, hasta allá Conocidos de Sinaloa O sea que usted trajo A todos estos de aquí Sí A estos amigos A estos amigos Cerca de la parroquia De la natividad Ay que bueno Pues muchísimas gracias Y le agradecemos Todo esto que trae Hacia los turistas Aquí a Atlixco Ahorita nos estamos viendo Pues bueno amigos Ahí está Ahí está todo Esto que Podemos Checar aquí Con toda la gente Así que Mi nombre fue Brandon Brandon Jair Aquí en las cámaras El buen amigo Isaac Ángel Ortiz Un saludote A donde quiera Que te encuentres Y pues bueno Muchísimas gracias Vamos a estar Recuerden con todos Estos en vivos Encontrándonos A todos los turistas Que realmente Son muy buenos Que vengan a visitarnos Y pues aquí Vamos a estar Así que estén En el pendiente De toda la información Que está con Mi compañero Luis Castillo Y en AM Noticias Con Marisela Jiménez De 8 a 9 de la noche Así que El otro sábado De veras Vamos dice Isaac Que nos va a mandar Allá arriba A ver Dice que nos va a mandar No Dice que va a ir Dice Pero ahí vamos a estar De todas formas amigos Vamos a estar Con todo esto También tenemos Una entrevista Con un grupo Que hijo Le va a estar Buenísimo Ándale Que te vaya bien Isaac Ahí Ya le hicimos Una pista Con quien Así que Muchísimas gracias amigos Soy su amigo Brandon Jair Aquí en Las Dan Shimmy Al amigo Shimmy Ya sabe Que vamos a hacer Ahí el amigo Shimmy Y el equipo De STV Así que Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.